Tenemos actualización informativa referente a lo que se está generando en la vía pública, el tránsito vehicular que se ha visto complicado, sobre todo por varias colisiones que se han presentado hasta esta hora de la mañana. Además, la alta carga vehicular que ya presenta el sector del puente Lamate en la zona 1. De todo esto nos actualiza Amilcar Montejo. Buenos días. Buenos días, este es un reporte vial desde las calles y avenidas en la ciudad capital. Somos PMT y EMETRA informándole. Se registró la colisión de una camioneta y una motocicleta. Esto en el puente Lamate, en el tránsito proveniente de la cuarta avenida hacia la 19 calle de la zona 1. Bomberos ya se encuentran en el lugar y van a realizar el traslado de un motorista hacia un centro asistencial. Por favor, mucha precaución por un vehículo averiado en el columpio de Vistermosa. Esto en el tránsito que va de zona 15 hacia el área de la zona 5. Ya se cuenta con apoyo vial para su retiro. En la calzada Roosevelt 19 avenida de la zona 11, una grúa está movilizando un vehículo averiado. Esta situación impactó en el tránsito proveniente de Misco hacia Ciudad de Guatemala en busca del área del trébol. En cuestión de minutos será habilitado el tránsito. En la calzada Tanasio Tzul 47 calle de la zona 12, tenemos un camión con fallas mecánicas. Se ha coordinado apoyo vial para poder reubicarlo y de esta manera liberar el tránsito que se dirige hacia el norte. En la ruta del Atlántico kilómetro 5.7 de la zona 18, en el carril izquierdo tenemos un vehículo con fallas mecánicas. La situación que afecta especialmente a los usuarios que tratan de ingresar al viaducto Lomas del Norte. Recuerde que se siguen cumpliendo con todas las medidas sanitarias al ingresar a los mercados municipales y cantonales. Los cuales están a sus órdenes desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Una mejor ciudad la construimos juntos, porque con orden y respeto, uno a uno, pasamos todos. Bueno, muchísimas gracias por esta actualización informativa. Amilcar Montejo estaremos pendientes.